Hola, mi nombre es Camilo Andrés Camargo, administrador de 3RSS Steed House Santa Marta y decidimos no desaparecer. El manejo de uso de herramientas tecnológicas ha mejorado mucho el negocio, como por ejemplo Excel. Nosotros llevamos toda la contabilidad en Excel, todas las facturas que traemos de compras, todas las salidas y cierres mensuales y diarios los llevamos en el Excel para hacer una contabilidad que sea exacta. Nosotros siempre le hemos pedido mucho a las redes sociales, nosotros siempre hemos tenido Facebook, tenemos Instagram, siempre lo hemos tenido, entonces desde que se montó empezamos montándolo, desde antes de que se montara, Diego empezó a montar en el Facebook y en Instagram que iba a montar un restaurante, un Steed House en Santa Marta, en la Marina de Santa Marta, entonces ponía en tantos días ya vamos a abrir, en tantos días estamos abriendo, entonces eso era lo de las redes sociales, él siempre ha tenido redes sociales. El temor que teníamos sobre los medios electrónicos era de pronto por el pago de datáfono, nosotros pensábamos que no había necesidad de hacerlo, pero después ya nos dimos cuenta que venía mucho extranjero acá a la Marina y que la mayoría de gente estaba pagando con, nos pedían tarjetas, nos pedían tarjetas para pagar con tarjeta crédito, débito, entonces decidimos implementarlo y ahorita es una de las mayores virtudes que tenemos ese medio electrónico. No desaparezcas, transformate. ¡Gracias! ¡Gracias!